Hola, ¿tienes algún familiar, un vecino, amigo o amiga que necesite comunicarse contigo por medio de señas? Pues bienvenido a... Practiquemos algunas palabras y hagamos oraciones. Vacaciones Uy Mi Familia Playa Playa La Guaira La Guaira En vacaciones, fui con mi familia a las playes del estado de La Guaira. En vacaciones, fui con mi familia a las playes del estado de La Guaira. Me gusta, me gusta Pasear, pasear Plaza, Bolívar Plaza, Bolívar Plaza, Bolívar Centro Centro Caracas Caracas Me gusta pasear por la Plaza Bolívar en el centro de Caracas. Me gusta pasear por la Plaza Bolívar en el centro de Caracas. Escuela 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 Llevar 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 Simón Bolívar Simón Bolívar Aprendiendo más de lengua de señas. ¡Hasta luego! Música 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 Música